Hola amigos como están? Estamos en otro de nuestros videos para el canal A continuación hicimos una pequeña parada acá por la 6400 Bonner Avenue Estamos, esto creo que ya es North Hollywood en California Y para sorpresa de nosotros, observen lo que nos encontramos a la orilla de la carretera Y mi esposa y yo que somos este, no religiosos practicantes Pero mi madre falleció en la religión, nos acabamos de comprar un Cristo A ver este, por acá que el sol no lo deja, a ver, póngase por allá, ahí, ahí está Este, nos acabamos de comprar este Cristo a muy buen precio y el tamaño Observen el tamaño que tiene mi hijo, párate al lado de la imagen mi hijito, párate Está el tamaño de mi hijo, tiene como 3 pies a 4, 3 pies y medio lo que compramos Y ustedes pueden observar acá todo lo que pueden conseguir en este lugar A continuación vamos a ir a entrevistar a la persona Que venden este... Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias Ahí venden ollitas para hacer frijoles, ¿verdad? Frijolitos Todo eso, frijolitos ¿Verdad? Puro barro Puro barro, ¿verdad? Puro barro para cocer frijolitos ¿Usted los hace o usted los...? Me los traen Se los traen O de México O sea que son artículos mexicanos, ¿verdad? Sí, artículos mexicanos Wow, o sea esto es exportación de México Exportación de México Ajá, estamos exactamente en la Bonner Avenue Si se recuerdo, 0-0 Bonner Avenue y la Victory Boulevard Exactamente, hay intersección entre Victory Boulevard Y la Bonny Y los pueden encontrar Aquí pueden ver la dirección Esto es todo lo que se puede ver acá ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Oser ven lo que hay? ¡Guau! Esto es... ¡Están muy buenos! Venden... Esto me imagino que son como para floreros Estas son para las plantas, ¿verdad? Sí Son los conocidos en inglés como pot Para poner las plantas Observen qué calidad ¿Esta cuánto cuesta? ¿Esta grandota? Esta vale a 40 cada una ¿40? Wow, imagínense Para mí ¿Cómo es ese cemento? Sí, esto es para declarar todo esto Lo que miras aquí es para ponerlo en la llana Todo esto Y allá están todos esos cementeros para poner las plantas Imagínense todo esto Es increíble la cantidad de artículos artesanos Que tiene acá el caballero Y en el auto Carga un montón de estas O sea, si ustedes están interesados en algunos de estos artículos Pues se los recomiendo venir para acá Sobre la banais Observen todo esto Para plantas de todo tamaño Tienen figuras distintas también Observen ustedes Este tiene figura de elefante Tenemos esto Creo que debe de ser para una decoración de algún interior Que es el sol Es pura artesanía Y lo que él me acaba de explicar Y lo que él me acaba de explicar es que Todo esto viene de De México ¿Verdad? Todo es producto mexicano Exportado desde México para acá Esto es Observen esto de acá Observen esto de acá Una bicicletita No sé si lo logran apreciar ¿Ven? Y la bicicletita tiene como para colocar dos plantitas Esta es una a la que les estoy enfocando ahora Y acá está la otra Dos posiciones para colocar plantas ¿Verdad? Para los que quieran decorar su casa Con esos artículos Pues acá el lugar es Muy Muy hermosas cosas acá Mi hija ahí cargando ya con la cruz Algo que quiero expresar acá es que Normalmente ellos van a una iglesia cristiana Pero creo que Déjalo ¿Eso qué es? ¿Es un pavo real? Déjalo Ajá Observen esto Es un pavo real Miren Wow Observen eso Wow Qué bonito Observen todo eso Hermoso Cuántas decoraciones Observen La rana La ranita René Y ahí tiene este El espacio atrás Para colocar la plantita Es como una bicicleta Ajá es como una bicicleta Y ahí tienen varios tipos De todos tamaños Colores Algunos de un color específico Acá podemos ver Observen esto Dos hormiguitas sentadas Y platicando Como platicando O eso es escudo Tenemos a dos como ovejitas Por acá Siempre el estilo Y acá hay una hormiga más grande Ajá Miren Miren Allá arriba Es donde Cabe la maceta Como les digo Estamos acá Entre La Bonner Bonner Avenue Y la Vanay La Victory Boulevard Ahí está Victory Boulevard Entonces Este Ok Terminamos con este video De esta forma Así que Este Por favor No olviden visitar Al caballero Acá Para este También ayudar A los artesanos Locales Verdad Ya que Imagínense Cuanto trabajo Lleva esto Cuanto se demoran Ellos Para Preparar Estos Este Esta artesanía Verdad Ya que como Él nos explicaba Todo viene de México Y este Este me encantó En particular Este Observen El color El pintado Es Es magnífico Pero no cabe En el auto Para llevarlo Pero este Le pregunté al señor Y me dijo que Está acá Todos los Domingos Así que se puede Se puede Contactarlo acá Cualquier domingo Que usted tenga tiempo Quiera pasar por acá Y hacer las compras Acá Comprar algo Algunos de estos artículos Verdad Así es como llegamos al final Gracias caballero Este Se la pasa acá Todos los domingos Verdad Ok Este Entonces Este Vamos a poner esto Para que la gente sepa Y todos de México Dijo Verdad Ajá Todos de México Quiero decir que ustedes Ya lo saben Gracias Terminamos con esta transmisión Nos vemos hasta la próxima No olviden suscribirse a nuestro canal Para recibir este Notificaciones Cuando subamos algún video Este También darle like Algún comentario También en la parte de abajo Por favor Gracias Nos vemos hasta la próxima S